Muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy os voy a enseñar este producto que es una cámara espía que está dentro de un bolígrafo. Bueno, primero vamos a ver lo que viene, el contenido de este pack, de esta cámara. Que por un lado, como podéis ver, vienen las partes de la cámara, viene un cable extensor de USB, aquí lo tenemos. Viene un manual de instrucciones, que viene en castellano también. Que ahora iremos siguiendo para enseñaros cómo funciona. Además, viene una piecita de estas para resetear el bolígrafo o cámara. Que tiene por ahí un botoncito de reset, el cual podemos apretar introduciendo. Y aparte trae una serie de recambios, en este caso son 5 recambios para lo que es la punta. Ya que el bolígrafo este, como veis, pinta perfectamente. Y bueno, pues podremos desenroscar con un destornillador, ahí como veis, y cambiar las puntas. Y bueno, pues una vez visto esto, vamos a empezar con el tutorial de funcionamiento. Que va de la siguiente manera. La instalación de la tarjeta microSD. Bueno, según las instrucciones, lo que dice es que la tarjeta debe de ir en el lado contrario a lo que es el panel USB. Que sería este. Pues damos la vuelta y ahí hay una ranura. Pues vamos a coger la tarjeta microSD, que por cierto, eso lo acepta hasta 32 GB. No le metáis tarjetas de más de 32 GB porque no la va a reconocer. Y hay que poner lo que es la parte metálica pegada aquí y empujar. Hasta que deje de entrar. No apretéis muy fuerte, simplemente empujar hasta que deje de entrar y ya estaría instalada. Si el bolígrafo no pudiera leer lo que es la tarjeta de memoria, pues una luz naranja aquí parpadearía. ¿Vale? Bien, lo siguiente que nos explican es el modo. Tenemos el modo foto y el modo vídeo. Bueno, el modo foto y audio lo vemos aquí. Tiene aquí un interruptor que está en el modo 2, que sería vídeo. Si queremos ponerlo en modo foto y audio, lo cambiamos así al modo 1. ¿Veis? Podemos poner modo 1 y modo 2. Bueno, pues lo ponemos en el modo 1. Para foto y audio. Bueno, tras ponerlo en modo foto y audio, lo que tenemos que hacer es mantener presionado el botón. Dice que la luz azul y naranja se mostrarán al mismo tiempo por 2 segundos. Bueno, eso lo veremos. A ver, no sé si se apreciará. Dejamos apretado. Y se ve por 2 segundos. Y luego dice que lo mantengas hasta que parpadee 3 veces y desaparezca. Lo que es la luz naranja. Y ya estaría grabando audio. Bueno, una cosita que hay que decir es que graba en bloques de 10 minutos. Y si el archivo llega a 10 minutos, pues pasa a grabar otro bloque de 10. O en su defecto, cuando el tamaño del archivo lleve a 1,86 G. Bueno, pues este es el archivo de audio de prueba. Ya veis cómo suena. Y ahora dice que para sacar fotografías lo único que hay que hacer es apretar una vez. Y la luz que hay aquí se pondrá azul para confirmar que se ha hecho la fotografía. Pues nada. Apretamos una vez. Mirad, me voy a enfocar a mí mismo. Y aprieto lo que es una vez. Vamos allá. Y bueno, pues para pasarla, como veis ahora está en stand-by. Está la luz naranja. Para apagarlo y volver al modo audio debemos dejar pulsado hasta que se apague. ¿Veis? 3 veces y se apaga. Y ya está. Bueno, pues ahora hablábamos del modo de carga. ¿Cómo se carga? Pues simplemente con el cablecito este enchufaríamos... Una vez apagado, enchufaríamos al puerto USB. Y esto a 5 voltios. Y la luz naranja estaría parpadeando. Hasta que esté completamente cargado que se quedaría fija. Y bueno, pues para resetear la memoria habría que conectarlo con el cablecito al ordenador. Botón derecho. Format o formatear. Y formatearíamos la tarjeta de memoria. Luego hay que decir también que para la marca de agua, la marca que aparece con la hora y la fecha, hay que modificar un archivo que viene en la tarjeta. Que al final de este tutorial os enseñaré cómo se hace. Y bueno, pues para grabar vídeo, simplemente estando esto apagado, como veis que está apagado, cambiamos al modo 2. Dejamos, dejamos apretado aquí. Y en principio ya estaría grabando vídeo. Os voy a enseñar lo que es la calidad del vídeo. Ahora mismo está grabando vídeo. Así que imagino que me estaréis viendo el vídeo de prueba, grabado por lo que es la cámara espía esta. Y así es como se vería. Y así es como sonaría la voz y demás. Así que nada, esta es la prueba. Y bueno, pues una vez hemos grabado el vídeo, pulsamos una vez y como veis se queda la luz naranja en modo Standby. Decir también que esto lo podemos usar como cámara web o webcam. Pero para eso debemos de pedir los drivers para instalar el ordenador. En las instrucciones al final os viene un email donde podéis solicitar los drivers. Y nada, ahora vamos a mostrar cómo se configuraría lo de la fecha y la hora en el archivo. Bueno, aquí podéis ver, bueno, veréis que pone Garmin aquí porque he usado una tarjeta que tenía metida en un Garmin. Y bueno, pues me ha conservado el nombre, pero bueno. Estos son las carpetas, aquí estaría el audio, aquí las fotografías y aquí el vídeo que os grabe. Vale, veis este archivo que es el UserConfig. Es el archivo que da a las imágenes y a los vídeos lo que es la marca para ver cuándo ha sido grabado y a qué hora y demás. Bueno, si lo abréis, veis que viene con una fecha estándar, la cual pues habrá que modificar y ponerle aquí pues el año, el día, la hora y demás. Pero bueno, este archivo hay que grabarlo con otro nombre y ese nombre sería time.txt, o sea, ime.txt. Así que, pues lo que haríamos aquí sería abrir, lo que os digo, 2018, por ejemplo, día 4.05, las 18.37. Archivo, guardar como, seleccionamos el Garmin y le llamamos time. Y como tiene este .xt, pues ya está. Guardar y ya estaría guardado, ya lo tendríamos aquí y sería el archivo que nos aplique, digamos, esa fecha y esa hora a los archivos. Y ya está, esta es la configuración. Y bueno, pues una vez ya habéis visto cómo se configura todo y cómo funciona, si queréis podéis adquirir este fantástico producto que os dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Espero que os haya servido, que os haya gustado y nos vemos en una próxima. Un saludo.